Este fin de semana se inició el segundo proceso de entrega del Plan Alimentos para Chile, el cual consiste en la entrega de una canasta de alimentos a las familias más vulnerables de la región. Ayuda, como digo, a los efectos causados por la pandemia del COVID-19. En este momento nos encontramos en el Hangar de Ejército, justo en el proceso de entrega de 736 canastas de las 1.500 que le corresponden al municipio de Coyhaique. Lo importante de este procedimiento es para que nuestros vecinos sepan que ya tenemos las canastas, tenemos alrededor de 8.000, de las 12.500, estamos con un abastecimiento logístico para poder llegar de manera oportuna a cada una de las casas. De igual manera, quiero invitarlos a seguir trabajando a través de este proceso con las juntas de vecinos, con las gobernaciones y con los municipios, que es de donde nosotros estamos hoy día articulando el proceso de entrega de canastas. El municipio estará entregando estas canastas a quienes ya tienen inscrito, por lo que no es necesario acudir hasta sus oficinas. En el caso de Coyhaique nos hemos coordinado directamente con el gobernador de la provincia, en donde nos hicieron entrega de 1.500 canastas familiares del gobierno. Nosotros en ese sentido nos cuadramos, hay un trabajo coordinado entre ambas instituciones, y estas van a llegar a dos grupos principalmente, que tienen que ver con adultos mayores y personas en situación de discapacidad, en donde personas que nosotros recibieron parte del gas, que fue estos 4.500 tickets de gas, hemos recibido mucho producto de la demanda espontánea. Y es justamente a ellos con quienes nosotros vamos a llegar también con este aporte que hace el gobierno y que entrega a la municipalidad de Coyhaique a través de estas 1.500 cajas. ¿No hay que reinscribirse? No hay que reinscribirse, nosotros ya las estamos retirando, tenemos que ver los temas administrativos naturalmente, para que no haya cruce junto con el trabajo coordinado con el gobierno. y en ese sentido estamos haciendo un proceso administrativo de estas 1.500 canastas y ahí vamos a empezar a entregarlas ya probablemente a fines de esta semana. El fin de semana se recepcionaron más de 7.000 canastas, las cuales se empezaron a distribuir a toda la región a contar de este lunes 10 de agosto.